Música Amigas y amigos, etión. Etión es un elemento que está sobre todo en los medicamentos PUROM, esos que se hacen sobre el lomo, como dice alguna publicidad por ahí. Y bueno, es un garrapatecida muy potente, pero que tiene residualidad en la vaca viva y puede llegar con el medicamento aún, o con esos residuos de medicamento, al frigorífico y esto ha sido lo que pasó en un frigorífico del noreste del país. Sí. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se ve desde los laboratorios? No, el etión es una molécula que se viene utilizando hace muchos años, los baños de inmersión, que hay muchos en el norte y en el este del país, hoy en día se usa mucho la mezcla de cipometrina con etión, es muy común, hay muchos laboratorios que tenemos esa mezcla, nosotros también la tenemos. Y bueno, lo que pasa es que se prepara el baño, se bañan los animales, se los tira al bañadero clásico, como mencionaba, de toda la vida, y después hay que esperar unos 15 días para poder enviar a ese animal al frigorífico y que no se ha detectado ese producto en la carne. Y bueno, lo que pasó acá es que no solamente no se detectó a nivel de plantas frigoríficas, sino que tampoco el frigorífico tiene una manera de hacer un análisis como para que el producto no llegue a Estados Unidos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Que, como bien decías vos, está prohibido en Estados Unidos, como otras moléculas también. Entonces, la verdad que parece bastante extraño lo que pasó, pero bueno, para el común de la gente, explicarles que es un producto que se ha usado toda la vida, que si se espera el tiempo que hay que esperar, no hay ningún riesgo a nivel de consumo de carne. Es más bien también atado todo este tema de analizar el etión y las prohibiciones en otros países al cuidado ambiental, por todo el tema de cuántos años queda el etión y cuántos años queda un piletroide. O sea, si nos ponemos muy finos, no podríamos dar casi ningún producto. Pero bueno, el etión ha sido elegido por el Mediterráneo Norte para ser una sustancia prohibida. Y bueno, hoy vuelven estos contenedores para Uruguay y sin duda que Estados Unidos va a poner un poco más de atención en controlar un poco mejor a los favoritos económicos nacionales. No es una pregunta para vos, pero seguramente esto va a provocar que Estados Unidos ponga mucho más el ojo sobre la carne uruguaya. Un cliente muy importante, un jugador muy importante en el mundo de la carne y donde en algún momento podrían también colocarse cortes en aquel mercado. Generalmente en la actualidad van lo que se les llama el trimming en los frigoríficos, que es la carne para hamburguesas. Y vaya si los norteamericanos consumen hamburguesas. Pero bueno, seguramente alguien de la cadena no cumplió con una de las normas y bueno, y acá estamos de algún modo afectados todos, digo. Llamemos, digo todos, porque es el Uruguay en definitiva que afecta su imagen. Y es una lástima porque es un producto que es muy engarrapaticida, tiene muy buen efecto de volteo. Hoy, este año, la garrapata, y justamente en este momento, está causando bastantes estragos. O sea, no solamente como parásito que es a nivel de que se alimenta de sangre, sino también las enfermedades que transmite, que está comprendido en lo que es la tristeza bovina, que causa la muerte de los animales. Entonces, la verdad que habría que tener un uso más responsable de esta molécula, ya que andan muy bien. No hay mucha resistencia, porque hay mucha gente que piensa que hay resistencia. Y me gustaría ver de dónde piensan que tienen resistencia. Si realmente tienen analizado con el DILAVE, que hacen análisis gratuito de la garrapata. Justamente, justamente. Me gustaría saber si no voltea, en el momento que ellos quieren que voltee la garrapata, porque el baño le falta producto, o hay que cambiar el pie. Hay muchas cosas que muchas veces nosotros le echamos la culpa a un producto, o a que la garrapata se hace resistente. Y me gustaría preguntarle a todos ellos que piensan que tienen resistencia a ciertos productos, si realmente mandaron la garrapata a analizar. El tirón de orejas para los responsables del rodeo, en definitiva, que estaba afectado, porque hay varios mecanismos, como tú decías. El propio laboratorio oficial, el DILAVE, hace el examen gratis. Los laboratorios lo hacen. Hay una clara regla de espera para esos medicamentos por su residualidad. Hay algunos con muy pocos días, otros con más. Y bueno, eso hay que respetarlo. Y si no se respeta, pasa lo que pasa. Claro, nosotros estamos acostumbrados que el productor mande a la veterinaria una muestra del baño, una botella, la veterinaria nos manda a nosotros esa muestra, nosotros la analizamos con un laboratorio de confianza nuestro, y el DILAVE también lo hace. Y el DILAVE, a su vez, además de analizar la muestra de los baños, lo que hace es analizar garrapata. Uno al DILAVE le debería mandar entre 50 y 100 heliógenas, que son las que le hacen ciertas pruebas para ver si realmente tienen resistencia. Entonces, una vez que nosotros sabemos si el baño está en las concentraciones adecuadas, ahí vamos a analizar la garrapata. Y una vez que, si la garrapata manifiesta cierta resistencia, ahí se le comunica al productor y va a tener que cambiar el principio activo. A la hora de tirar orejas también, yo le tiraría la oreja al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tiene una dirección de sanidad animal que también debería participar mucho más con el sector privado y hacer los controles que correspondan. Entonces, un tirón de oreja general para toda la cadena cárnica, porque ya no es la soja el principal rubro exportador, lejos no es la leche y la carne nos va salvando. Así que pongámosle el ojo donde hay que ponerlo. Sí, sí. Ya han habido algunos inconvenientes con ivermectina, pero la ivermectina en Estados Unidos es permitida, no es tan grave. Han habido algunos problemas con óxido de traciclina, que tampoco es tan grave porque se utilizan en otras partes del mundo. Pero ya que haya un problema con un producto que está prohibido en algunas partes del mundo, yo creo que debería hacer un poco más de foco para no perder de utilizar este producto y utilizarlo bien. Porque sería muy fácil decir, se prohíbe este producto y empezamos con otro. Es el camino más fácil. Claro, pero ¿qué otro fosforado tenemos para baño y inmersión? Tendríamos que irnos a otro fosforado que son de un costo mucho más alto y que el productor se va a quejar realmente. Y bueno, habría que, básicamente lo que vos decís, aumentar los controles para que no vuelvan a suceder. Sí, sí. A ver, para terminar la nota. En los últimos meses se ha hablado muchísimo y ha habido reuniones en el norte del país acerca de la resistencia que están adquiriendo ciertos productos, supuestamente, garrapaticidas sobre todo. Bueno, yo me pregunto si se ha hecho el análisis correspondiente de cada uno de esos productos, cuál es el bueno, cuál no, dónde están las resistencias y dónde no, en fin. Todo ese tipo de cosas que habría que hacer más habitualmente con un énfasis mucho mayor que realmente se hace. Sí, eso requiere, lo que pasa, requiere mucha mano de obra, requiere mostrear mucho cada lote, analizarlo bien. O sea, requiere muchas cosas que, bueno, hay que, todo tiene su costo y habría que analizarlo. Se hicieron mucha mano de obra, pero ¿cuánta mano de obra se perdería en el caso de que empecemos a perder mercados por esa razón? Sí, sin duda. No, es que por eso es que no se ha hecho. Digo, ahora que pasó este episodio, pienso, estoy muy alineado con lo que decís, que hay que tomar medidas internas para poder lograr que esto no suceda nuevamente. Nacho, gracias por la nota. Bueno, no, gracias a vos. Sabés que estamos aquí y siempre a las órdenes. Bueno, muchas gracias a vos. Pausa y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!